Y el ser humano, desde el principio, era susceptible de retos y de cómo resolverlos. Y la verdad lo resolvieron, humanistralmente, además. El conocimiento de la duración de los principales planetas es antiquísimo, eso no lo representa. Estas imágenes son del Caribe, la de arriba ven una representación que alguna gente piensa que es el sistema solar, o un equinoccio, o algo así. La verdad es que no se ha practicado la gastronomía, pero parece muy evidente. Y la obra es humana, la nueva persona es importante del oculto de allá del Caribe, que es un reflejo realmente. Siguiente, por favor. Ve como los mismos animales se asociaron, pero esta vez, a los movimientos de los antros. La serpiente de arriba, ¿qué creen que representa? La mamá. Es un río. Es un río. Es un río, algunos ríos. La viado. Es una serpiente. Se sigue llamando en el agua de Xcó, serpiente de nubes. Es una serpiente blanquecina. Y alrededor de ahí se suponen estrellas y constelaciones. Ya en este Códice Maya que es, como voy a decir, 12.000 años posteriores, ya de plano, los animales le dan nombre específico a las constelaciones. Todavía podemos distinguir aquí algunos, ¿no? Hay una serpiente, una tortuga... ¿Quién sabe qué más? Oye, ¿no es cierto? Le vi a una persona de 3D, donde salen medicinos y mujeres, y sale de narices así. ¿Ahorita se sabe de dónde? Sí. Bueno, hay que contestar, pero... Algunos grupos estos suelen ser con mucha frecuencia representaciones del Cielo. No es una escena, digamos, de que un grupo de gente alrededor de una serpiente... No es demasiado poder interpretarlo así. Estamos hablando de estrellas y astros. En ese caso se me ha gustado. Estos personajes, además, caen en Robiner, que todavía en Anahuas miles de años, después seguían significando lo mismo, ¿no? Oscuridad y luz, por lo tanto ciclo. En la siguiente época. Fíjense cómo, lo mismo en América. En México. Que en Europa se desarrolló, además, una condición muy similar, aunque con núcleos diferentes y signos diferentes, pero la asociación de los animales con el Cielo, derivó en la relación del ser humano con el Cielo, a través de un signo zodiacal. O de un signo calendario. No vamos a adentrar un poco más en lo que significa todo eso, pero, eh... la similitud es muy suave. Fíjense, por ejemplo, en un rato les dije que Colo, acá representaba la actualidad, y en Europa también. Es decir, detrás de este simbolismo ahí, hay, este, un consumimiento muy antiguo, que todos lados es básicamente igual, y que yo creo que más que una transferencia cultural, se debe a convergencia. Ese es el fenómeno de transferencia, ok, se mire de año, pero, ¿por qué se mantiene durante tanto tiempo? ¿Por qué no ha variado? Bueno, debe haber algo en nuestra psiquis, pero donde termina la siguiente. Fíjense cómo, eh... la... el intento de comprender el cielo, derivó en tantos años. Egipto, Mesoamérica y China. Y además muy similares. Porque finalmente en todas las culturas, el ciclo se ve como una rueda. Y una rueda disminuida en sección, con una rueda de mejor manera de tenerla. Es decir, cambia la forma de cortar el pastel, pero el pastel sigue siendo circular. Los números luego tenemos que tener cuidado con ellos. Porque, por ejemplo, entre los doce signos chinos y los veinte de acá, este... Entonces el número no parece encajar veinte con doce. El número es una rueda de la tierra. Lo real es el fenómeno que hay ahí. Y también es real el hecho de que tendemos a ver ese fenómeno mediante signos de tipo animal. Esto se los digo por lo siguiente. Una de las experiencias más interesantes que uno puede tener en el sueño es tratar de ver el cielo. Y entonces va a ver el cielo como una estrella que es y no como uno cree que es con estrellas grandes. Ese cielo está lleno de seres. Seres poderosos. Seres conscientes. Esto también nos dice otra cosa. Fíjense que la astrología de... La astrología actual, a modo de... Tiende a pensar que los santos influyen directamente sobre los seres humanos. Esa idea hubiera aparecido herética en la antigüedad. Puesto que los santos se veían únicamente como empleos físicos de otros seres. De algo que estamos allá. Y si tú vas a tratar con una piedra, ahora está claro que cada vez que toque la piedra te va a salir la influencia, si es que tiene influencia. Pues se está tratando con un ser consciente. Puede soborrarlo, puede hacer alianza, puede hacer enemigos. Puede hacer mil cosas porque es un ser consciente. Entonces la astrología, por ejemplo, en Mesoamérica se fue con una línea muy diferente. De modo que aquí no importaba, vamos a quedar consciente, solo lo tenemos. Se trataba directamente de debilidades astronómicas. Siguiente punto. Ya, con eso nos quedamos antes. La semana que viéramos vamos a estudiar temas astrales. Como la polaridad, la actividad, el cuaternario y cosas así. ¿Alguna cuestión? Oye, ¿me quieres ayudar con la luz? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? A ver, pregúntale, espera un momento. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es esotérico? Esotérico y... Esotérico y... Oye, ¿podría apagar el encendido? Esotérico. Esotérico versus exotérico. Lo pueden entender únicamente en su dualidad. Eso es para afuera, eso es para adentro. Este... Digamos que en una sociedad que divide el conocimiento de sagrado y porfano, es normal que hay un conocimiento interior. Y no está. Lo cual nos puede dar la idea de que hay un conocimiento para masas, y otro para una elite. Si no dividiramos de ese modo el conocimiento, si nos damos cuenta que es un solo conocimiento, entonces no se trata de una masa y una elite, sino de otros. Es decir, el niño que está en primero, otro que está en sexto. Otro le hace su carrera. Y se trata de corres porque es el mismo niño que puede trascender. Se puede pasar de conocimiento interno al interno. El conocimiento interno es manejo de ciclos. El interno es manejo de realidades. Por ejemplo, lo esotérico es lo que viene dentro del niño. ¿No? No, no. Decirle dentro es una manera de hablar. Ajá. Porque, por ejemplo... Es que yo me pregunto porque en alguna ocasión a mí me dijeron que Dios era el esotérico. Que tu Dios no era el mismo que el mío. Porque eso es el esotérico. O sea, cada quien... ¿Se llama igual? O sea, es... O sea, Dios, el concepto Dios... Tu concepto de Dios es muy diferente. Porque si se llama Dios es tu esotérico externo. Ajá. Si fuera... Absolutamente mío, no te vamos a poner ningún valor de tu. Ajá. ¿Ves? Concepto de Dios es externo. Pertenece a la religión o a las formas exotéricas de la religión. Los esoteristas quieren a... Sustituirlo a medida que van comprendiendo, ¿no? Llega un momento que ya no es tan necesario. Eh... Dios es una palabra que ha perdido mucho sentido. ¿No? Dios significa generalmente una justificación de Dios. Entonces... Este... Ahora hay un conocimiento interno, por decirle así. Vamos a decirlo de otra manera. Nada, acá está lejos. Bien. El misterio no está dentro. Está fuera. Adentro están los órganos, los huesos y todo. El misterio está de fuera. Lo que tiene que conocer, está de fuera. Es... Un misterio de la relación. Es un misterio del consenso. ¿Hasta dónde llega el consenso? Es un misterio percibido. Y si no hubiera un mundo que percibir, nos percibiríamos. Es decir, vamos a salir con ese adicto que está sospechosamente asociado al yo. Y empezamos a ver, vamos para afuera. Y vamos a ver que no sabemos prácticamente nada del mundo. ¿Qué es lo que queremos? Esa es la otra pregunta. Un ser perceptor quiere percibir. Y para percibir más, tú tienes que liberar la percepción. Por lo tanto, podemos anunciar, queremos liberar la percepción. ¿Ves? ¿Y qué cosa es percepción liberada? ¿Liberada de qué? Lo que limita a la percepción son esos límites mentales que le ponen. No mire para acá, no haga esto, no coma lo otro. Él no va para acá, que ahí está prohibido. Esto es malo y si lo haces, pero... Experimentar el infierno. Experimentarlo todo. No tiene ningún problema. ¿Ves? No es que no, ahí no. Ahí no puede ser. ¿Qué problema es lo que se va a hacer? Se ha perdido la mitad del mundo. Experimentar el lado oscuro de la fuerza. Cuando te decís experimentarlo todo, entonces vas a la posición que tenía antes de tener prejuicio fuerte, a ser como niño y empezar a ver la cosa con objetividad. Y hay conceptos que se han desolado. ¿Ves? El concepto de hasta hace 1500 años quizás funcionaba. Pero entonces para acá hay ganado demasiada sangre. Cuando una palabra ya se hace culpable, mejor lo que baja. Ya a estas alturas ni siquiera va a la cosa. Entonces, hay que volver a estar de los asesinatos. Ten en cuenta esto. Hay tres religiones teístas de la tierra, judíos, cristianos y musulmanes. Y si es que acaban con el 99% de los muertos, por cuestiones de creencia. Entonces yo diría que es un tema común. ¿No? En cambio, religiones ateístas, como budistas, taoístas y confucianos, ¿cuánta gente ha tratado por cuestiones de creencia? Ya no vamos a hacer retiro de todo, hermano. Yo diría que hay un tema común ahí. Lo que yo sería es cargando ese tema. ¿Alguna otra cuestión? ¿Si? Cuando estabas hablando de las plantas, recordé que en la Edad Media se hablaba de la mandrágora, que creo que es una planta que genera cierto ruido. Sí. Este... De hecho, mandrágora. Pero que yo sepa no es alucinona, sino que tiene una raíz que parece una persona, ¿no? Sí, como un bebé. Aparece en la Biblia. ¿Sí? Sí. Sí. Yo no sé si será por esa forma que genera superstición. Si, de verdad. No. La... La planta que de veras usaban para... Esa planta que no es muy deseable, pero es poder. Es decir, cuando hablan de la Biblia 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 de la Biblia. Y su gestión. Esa cosa. Entonces, lo usaban las ramas de la Biblia de la Biblia. ¿Alguna cuestión más? A ver, nos quedan bienvenidos. Me mandan saludos de Francia, de España, de Cuernavaca. ¡Ah, mejor! Este... Te me hacían una pregunta, que si el curso empieza el 14 de agosto, o para estar al pendiente, no sé si puedes invitar al festejo del día lunes, ¿no? ¿El lunes qué pasa? El 13 de agosto. Ah, el 13 de agosto y festejo aquí. Sí. Lunes, 13 de agosto. ¿Festejo bastante? ¿Por qué? El inicio... El inicio de... ¡Ah! Porque es el inicio del curso escolar, claro. El inicio formal. Y además, el día de ganamos. Ese día se conmemora varios aniversarios. Aparte, los cursos de traído la caída de la tecnología. Sí. Y Vicente y varias personas... A Chau, ¿no? Decidieron que ese fue un buen día para conmemorar a vos en esta idea. Bueno, ok. Se cayó en los titlan, pero un día como este vamos a resucitar a nosotros. No hay tampoco de huir de espalda a los putos. Este... Así que un saludo a todos, ¿eh? ¿Y qué se va, Sergio? ¿Qué se va? ¿Puedes explicarlo? Sí, van a ser unas dos o tres conferencias. Igual de... De seis a nueve, ¿no? De la... De la... De la... Sí, para explicar sobre la fecha conmemorativa, lo que estamos haciendo, como el movimiento, Y también para iniciar lo que sería el programa que les vamos a mandar también por internet, que corresponde a la teología comparada, al curso de introducción, geometría sagrada y también náhuatl clásico. Así como el programa de los sábados que es Nicanash, aquí y ahora. Los sábados de 10 a 12, ¿no? Sí, ¿y ese de qué va a tratar? En mi canal de este programa es para conversar sobre noticias de la actualidad, enfoque corteca, descubrimientos que constantemente hay, descubrimientos que van a venir a ir los conocimientos y temas que surjan. Están todos invitados por un programa de participación colectiva. Es para romper el formato del maestro, alumno, eso no... hay que romperlo con los maestros. El programa de la conferencia es donde van a ser. Aquí. ¿Sí? ¿Quién es el lunes final para la conferencia? Sí, bien. El programa ya... El programa ya... ¿El sábado no es el sábado? Sí. Sí. Fíjense que quería, ya hablamos de noticias, quería decir, no sé si se enteraron por ahí de la secta del 6.6. ¿No te enteraste el sábado? Dicen que es el 6.6, pero... Sí, que... Sí, es una secta. De un señor llamado... Miran, ellos anunciaron a la gente del mundo para el 30 de junio, esto fue literal. Y como les llegó a la gente del mundo, este... ¿Por qué creen? Sí. Sí. A veces, pues... Pero, a veces... ¿Ven lo bueno que hay Dios? Tienes que seguir preparando todavía porque no... Que yo hablo más de dos. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, nos manipula de todas las maneras. Yo pienso que... Gracias. Gracias.